Bueno, venga, vamos con una reflexión, me lo he pensado mucho, iba a actuar en caliente ayer después del partido frente al Villarreal por parte del Barça y la enésima demostración de que el Barça no pincha en esta liga, en campos en los que podría hacerlo. Esa velita que le habíamos puesto al Estadio de la Cerámica, ilusos nosotros porque el Villarreal no es el mismo contra el Barça que contra el Real Madrid, aunque luego comentamos eso porque tiene un par de matices. Y vamos con esa reflexión de que no hay liga y que la palanca, la última palanca, la deportiva para que esta gente ganase un título este año, un título importante naturalmente como es la liga, pues se la ha puesto en bandeja el Real Madrid. Empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí aprovechando un día súper soleado en la Florida, pero medio fresquito, de ahí que se puede hacer algo al sol, cosa que prácticamente en ningún momento del año se puede hacer de forma tranquila al sol en esta parte del mundo porque te achicharras, pero hace un día fantástico. Iba a hacer un vídeo anoche, que pillase de madrugada en España ya anoche cerrada aquí en los Estados Unidos, pero dije, piénsalo un poco porque iba a asegurar ya, vamos, bajo mi punto de vista, que es que ya no hay liga. Ya he perdido no toda esperanza, pero el 90 y pico por ciento de la esperanza de que el Madrid gane esta liga, ¿no? Lo dije después del partido contra el Betis, en el Villamarín había puesta ahí una velita, no se dio y en el Estadio de la Cerámica también, y tampoco se ha dado. Es verdad lo que decía al principio, lo de que el Villarreal, y vamos, el 95 por ciento de los equipos en esta liga son unos contra el Madrid y otros contra el Barça, y a la vista está el tema de las faltas y de la energía que emplean contra un equipo y contra otro, y bueno, por el tema Vinicius también, cómo se emplean contra el Madrid y cómo se emplean contra el Barça, ¿no? Eso es verdad que a veces puede sonar un poco victimizarse y decir, no, a ver, es que contra nosotros hacen el gran partido. Hay mucho de verdad en eso, pero también tiene matices, ¿no? Tiene matices en cuanto a que el Barça este año es un equipo muy fiable en España, y oye, han igualado, creo que Xavi ha igualado una racha que tenía Guardiola de partidos seguidos ganando en Liga, es un equipo muy fiable, es verdad que todo lo está ganando 1-0, 0-1, 1-0, 0-1, creo que además en todos estos 0-1, 1-0, los goles han sido de Pedri, que ha dado un paso adelante como centrocampista llegador y también con gol, y coño, y hay que reconocérselos, o sea, es que tampoco vamos ahora a seguir en el discurso ese de ganan por suerte o porque el rival es una mierda contra ellos, que puede haber un poco de eso también, por lo que acabo de explicar, ¿no? Yo creo que al Madrid, pero también eso es un precio que tiene que pagar el Madrid, lo ha pagado toda su vida, ¿eh? Como el mejor equipo de la historia y el mejor equipo de España, y ahora mismo el campeón de Liga vigente y el campeón de Champions vigente, es que esto es así, ¿no? Aunque, que ya lo hemos dicho más de una vez en su día, creo que esto no pasó contra un equipo que, bueno, estaba en plan dominador como fue el Barça de Guardiola y con un futbolista como Messi, como máximo exponente, ¿no? Creo que en este caso, equipo dominador como lo es el Madrid o debería serlo, con un futbolista exponente como lo es, máximo exponente como lo es Vinicius, creo que la dureza con la que se emplean hoy contra el Madrid no es ni equivalente con la que se empleaban contra el Barça en aquella época, pero es que aquel Barça lo gestionaba mejor, o sea, aquel Barça le rozaban a Messi y iba a todo el equipo a protestar, acordado siempre uno primero, el otro después para que no se cargasen de tarjetas o le enseñase una amarilla primero a uno y una amarilla después a otro en caso de protesta masiva, ¿no? Pero funcionaba un poquito así el Barça y esto siempre lo hemos dicho, ¿no? Y el Madrid también ha funcionado así en algún momento, el Madrid y Mourinho o el Madrid con Sergio Ramos y Casemiro, pero este Madrid ahora no es así, y bueno, ahí tenemos lo que nos hemos ganado, porque a eso vamos, ¿no? En el tema de por qué hemos llegado a esta situación, porque si ahora mismo el Barça en vez de sacarnos 11, que van a ser 8, yo creo que al Elche le ganamos y ahora te doy, por cierto, alguna última noticia del Real Madrid y del vestuario y cómo están la nómina de bajas y altas, etc., creo que le ganamos al Elche fácilmente y nos volvemos a colocar a 8, pero nos hemos ganado esto, o sea, el partido contra el Mallorca era una encerrona, era una trampa y el Madrid no supo salir de ella y hay que saber salir también de ese tipo de situaciones, planteando un partido bastante más perro, sabes que te van a hacer eso desde el principio, coño, pues ten un poco más de sangre en las venas y cuando le hagan, le den la primera tarascada a Vinicius, ve a protestar con todo el equipo, hostia, no sé, si sabes que te van a plantar esa batalla sucia, pues entra tú en ese juego también. No, no nos interesa entrar en ese juego porque ya lo ha dicho Kroos en más de una ocasión, pues chico, el resultado es ese, que pierdes en campos como ese y nos queda Osasuna, por ejemplo, nos queda Pamplona este próximo fin de semana, es que el Madrid sí tiene que hacer ese tipo de situaciones y yo creo que, y como voy a explicar a continuación, creo que el Madrid ya no va a, menos ahora va a entrar en esas peleas porque cuando uno analiza ya las inercias y bueno, un poco de cómo va esta liga, el sabor de esta liga, o sea, el Barça tiene ya cara de campeón de liga y el Madrid no tanto y muy probablemente se deje, como digo, se deje llevar, ¿no? Pero fijaos cómo está la cosa ahora con 11 puntos, que insisto, van a ser 8 a partir del miércoles, si no apaga y vámonos. ¿Y cómo podría ser? ¿Es aquello de si mi abuela tuviese ruedas no sería mi abuela sino una bicicleta? Bueno, sí, pero que tampoco estoy diciendo que, oye, si le hubiésemos ganado a Osasuna en casa, por ejemplo, aquel partido que se empató, que creo que es un partido que se tendría que haber ganado, pero ni ese, vale, Osasuna nos planteó un buen partido, aquel día el Madrid estuvo mal, vale, pongamos dos encuentros que el Madrid tenía que haber ganado en casa, sí o sí. ¿Qué mereció? Uno porque nos lo robaron, que fue, y esto es algo absolutamente objetivo, lo de la mano aquella de Asensio que nunca fue y la pitaron como mano y ahí Llorano nos empató y luego aquel gol de Rodrigo, que por mucho que dijesen que el portero tenía atrapado el balón, ni mucho menos, solo estaba su meñique en contacto con el balón, lo había atrapado en un primer momento y al echárselo para sí, tenía solo el meñique y Rodrigo aprovechó y metió el gol y no salieron a aquel gol, ¿no? Aquel partido lo mereció ganar el Madrid, ese contra el Girona en casa, serían dos puntos más, ¿no? Contemos siempre que son ocho y no son once. Y luego los otros dos del partido contra la Real Sociedad, que el Madrid llegó más de 30 veces y terminó por empatar ese partido, que era un partido que había que ganar sí o sí. Bueno, Miguel, el fútbol es fútbol, tal y así, ya lo sé, pero pongamos esos dos partidos que incluso terminaron con empate, que tendría que haber sido victoria. El Madrid al mismo estaría a cuatro. Bueno, ahora mismo no, ¿eh? Ganando al Elche estaría a cuatro. ¿Y qué son cuatro puntos? Es ganar al Barça en el Camp Nou, que también está complicado, pero es el duelo entre los dos y ya te quedas a uno, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no estaría la Liga perdida, pero os voy a explicar, voy a cambiar de mano, que me está doliendo esta, aquí con el palo selfie. Os voy a explicar por qué yo creo que está ya la Liga perdida, porque con ocho puntos, por más que les ganes luego allí, que a lo mejor sí que puedes animar la cosa, fijaos en el calendario que tenemos por delante, ¿no? O sea, después del Elche tenemos Osasuna de Pamplona, allá, estadio jodido, partido jodidísimo, y el Barça, sin embargo, recibe al Cádiz en casa. Luego el Madrid, aparte de los partidos de Champions, que claro, eso desgasta, también al Barça le puede desgastar el Manchester United, que es una manera, por cierto, de ellos de sentir un poco que siguen en Champions al enfrentarse a un rival de esa enjundia, pero no, siguen en Europa League. Pero bueno, que les puede desgastar también un poquito, pero es que el Barça tiene al Cádiz en casa, ¿qué más tiene el Barça al frente? Luego Almería, luego tiene Valencia, luego es verdad que sale a Bilbao, pero luego recibe, no sé si recibe o juega contra el Elche, que es igual, el último, el farolillo rojo de la clasificación, y tiene un calendario del Barça muy fácil, todo lo contrario que el Real Madrid, insisto, Osasuna, Atlético de Madrid, Betis, y todo esto antes de la visita, como digo, al Camp Nou del partido de Liga. Y vuelvo a lo de antes, es que si nos hubiésemos empleado un poquito, la Liga estaría igualada, estaríamos a cuatro puntos, y yo creo que esa última palanca deportiva, esa alfombra roja, se la ha puesto el Madrid, sin restarle méritos al Barça, pero creo que esta Liga la ha tirado el Madrid, estaríamos ahora mismo en una situación de tú a tú, que ya vaticinamos al inicio de la temporada, porque dijimos que esto no iba a ser el paseo de las últimas temporadas, con respecto al Barça, que prácticamente no había rival, el Barça fallaba más que una escopeta de ferias, y dijimos, ojo que esta Liga nos va a llevar a los 90, casi 100 puntos, y hay que estar avispado en todos los partidos, porque, coño, se pierde además en Vallecas, se pierde contra el Villarreal, y claro, pues estás en la situación que te mereces, ¿no? ¿Y por qué creo que esto es muy difícil que cambie? Sinceramente porque las inercias en los equipos y las tendencias a autorregularse, van a hacer que el Madrid, si sigue estando a una gran diferencia del Barça, pues se centre más en otras competiciones, y es que esto no se hace adrede, esto no se hace aposta, hoy nos vamos a reservar, no, es que ya no te va a dar tantas ganas de luchar por una competición que tienes al equipo que lo tienes por encima, lo tienes a muchos puntos, ya no te van a dar ganas de emplearte al 100% cuando tienes a los tres días un partido contra el Liverpool, o un partido contra, si pasamos la eliminatoria, contra uno más gordo, cuando por contra el Barça algo más importante que la Liga, pues no hay, o sea, la Liga es su torneo más importante, y el que quieren con toda su alma, después de tantos años de fracasos a nivel nacional e internacional, entonces, claro, las fuerzas no van a ser las mismas, y encima luego el calendario, como te acabo de decir, bastante más favorable para el Barça que para el Real Madrid, es que blanco en botella, es que va a ser una persecución absurda, donde vas a dejar las fuerzas en esa competición, en la que prácticamente lo tienes muy difícil, para luego que te falten en la competición más importante, ni de coña, es que llegados a este punto está claro que el Madrid no lo va a dar todo en la Liga. Y por eso creo que al 95% no hay Liga, ojalá me equivoque, ojalá luego me pongáis este vídeo y me lo embarréis en la cara, ojalá de verdad, porque quiero que el Madrid gane esta Liga, porque a mí me apetece mucho la Liga, me vuelve a apetecer, me apetece cada año, y me jode mucho que el Madrid, cuando gana una Liga al año siguiente, como que se relaja, me jode mucho, me gustaría ganar Ligas consecutivas, y hacer ciclos cuando además, y me habéis escuchado a mí decirlo un millón de veces, creo que el ciclo del Madrid que podía instaurar ahora para 10 años, por todo, o sea, por economía, por estabilidad de club, que eso se vea reflejado en el campo, y resulta que un club arruinado, que se lo deja todo para tener éxitos deportivos, bueno, pues le sale bien esa parte, no tanto el tema de la Champions, que al final es lo que más dinero da, y más prestigio a nivel internacional, pero que lo apuesta todo ahí, y lo termina consiguiendo, porque tú le pones alfombra roja, y eso me jode mucho, pero llegados a este punto de la temporada, es que no puedo decir otra cosa, para terminar el vídeo, nada, ya sabéis que Vinicius no juega frente al Elche, va a descansar, y me parece el partido mejor para que Vinicius descanse, me habría gustado que descansase, por ejemplo, en un partido fuera del Bernabéu, que es donde más problemas tiene, por esos cavernícolas de la grada, y futbolistas que le hacen la vida imposible, no va a volver Courtois para este, seguramente sí para Pamplona, quizá en este ya veremos, uno de los que pueda volver, que está en enfermería, recordemos Courtois, Mendy, Hazard y Lucas Vázquez, sea este último, sea Lucas Vázquez, a ver si ya regresa a Militao, para poner orden ahí en la defensa, y nada, estas son las novedades en este momento, cuando estoy grabando este vídeo, que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor comentad, compartid, me gustaría hablar en el siguiente de Cherqui, que es la gran revelación en Francia, este tío ha dicho que es madridista, y que quiere jugar en el Real Madrid, ya lo dijo, lo contamos en un vídeo aquí, el año pasado, y unas declaraciones de Araujo, con el Gerard Romero este, que está hablando bien de Vinicius, y el otro lo está cortando, y cortando, y cortando, y cortando, vamos a analizarlo luego, en el siguiente vídeo, venga, que os vaya muy bien, adiós.